aquí en nuestra interfaz de power view vamos a observar entonces cómo hago para traer información la cual le vamos a dar tratamiento de visualizaciones gráficas entonces hay un botón acá que se llama obtener datos das clic aquí y te mostraría las opciones lo mismo pudieras dar clic aquí directamente y trajeras información respectiva esta opción se lo utilizan la de la parte superior porque te indica que no sólo podemos traer archivos de excel si no traemos flujos de datos data verses textos en en archivos planos que muchos aplicativos arrojan en para descargar archivos web o páginas web directamente y aquí en más puedes encontrar una gran cantidad y variedad de archivos que se pueden subir a power view y se los puede tratar por ahora simplemente voy a hacer ejemplo de tres formas que es lo más usual o lo más corriente que tenemos en nuestro medio en obtener datos vamos a dar clic el primero libro de excel y nosotros aquí tenemos un archivo de excel como un ejemplo y le damos abrir de esta forma el sistema se va a conectar ese archivo y él me va a mostrar la información que tiene dicho archivo aquí él coloca las hojas que independientemente tenga el archivo de excel pero él considerando que es una tabla de datos la que vamos a traer siempre y cuando tenga la información construida como una tabla lo indica de esta forma esta ventanita tiene una parte azul en la parte superior ahí simplemente le daríamos cargar estas otras no las utilizaremos porque si no tiene esta barra azul significa que no va a tener tratamiento de datos al darle cargar el sistema hace su proceso y puedes mirar acá en la parte de datos que el sistema está cargando todo lo que corresponde a los campos y la información que traía esa tabla al darle clic en este símbolo de mayor que aquí tenemos toda la información de esta tabla voy a cargar otro archivo para que miremos estamos observamos el de excel veamos cómo se carga una un archivo tipo web damos clic aquí en obtener datos en la opción web el sistema nos va a exigir la dirección de la página web que vayamos a cargar la voy a traer vamos a suponer que esta dirección de wikipedia esta información la necesito a la superficie las capitales y los países mira que está construido con una estructura de tabla entonces esta información yo sí la puedo llevar simplemente con la dirección a power bien vamos a dar clic acá para copiar la dirección regresamos power view pegamos le damos clic en aceptar y él también va a hacer el tratamiento de la información y lo va a trasladar a nuestro power vie siempre y cuando él detecte que sean tablas mira que aquí el código html no lo tiene en cuenta y el texto que está mostrando tampoco lo tiene en cuenta puede hacer puede de pronto ser publicidad de las páginas web pero si me indica una tabla 1 2 y 3 que tiene mira esta rayita azul que me indica que está construido o tiene una estructura como tabla al dar clic allí ya me muestra la información que es la que yo requiero entonces marco aquí en este espacio y le daría cargar el sistema hace el tratamiento de datos mira acá lo está cargando y te vas a dar cuenta aquí en datos en la parte derecha de la pantalla que él ya me trae otra tabla que es prácticamente la que subimos en este momento país capital puesto superficie voy a hacer otro ejemplo y voy a traer en obtener datos de todos estos vamos a clic en más y otro archivo común que nosotros sabemos tener son los famosos pdf puede ser que en un informe le damos conectar puede ser que en algún informe que tenga texto no tenga información general lo voy a mostrar este es el archivo de el pdf que voy a subir mira tiene el el tiene el logo tiene un escrito pero abajo hay información que me puede interesar y la quiero llevar esto entonces lo considera si es considerado como una tabla en el sistema entonces se lo puede lo puede absorber a microsoft power view entonces lo estoy subiendo y mira que él me aparece las páginas del informe puede ser el título puede ser la segunda hoja que hay un escrito etcétera esto a nosotros no nos interesa lo importante para que pueda tratar power view los datos no te olvides que tiene que estar marcado como tabla aquí está la información completa la tabla estaba dividida en dos en dos páginas entonces podemos llevar las dos páginas porque aquí estaba el otro pedazo y le daríamos cargar el carga la página 3 y la 4 y acá en la parte derecha ya te puedes dar cuenta que encontraremos la información para tratarla en power view de esa misma manera se puede subir una cantidad de archivos y poder tratarlos de los pavozas con la información que está listo y de los cabalos con la información que esta información es lo que es lo que es posible que esto siempre se puede ayudar a la información que está en cuenta y ya está